DJ Lomeli Es brillar sus sentimientos hermosos de a ti Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar no sé qué de mí será Y la costumbre tu forma de amar no puede explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Era, era el amor por primera vez llegó Cuando llegaste tú desde ese día todo cambió Era, era el amor por primera vez llegó Era, era el amor por primera vez llegó